¿Qué es el gobierno de la República? 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 La segunda, que creo que es muy importante, es lo que se podría llamar el de controlar las utilidades del IDH, transferirlos a las AFPs a título de que le pertenece en términos de socios al pueblo boliviano. Eso se ha mantenido. O sea, está intacto. No hay ningún cambio. Lo que sí, digamos, se ha ampliado el gasto público. Ahí está la diferencia. La otra es que se los premia excesivamente a los movimientos sociales. Se puede ver el fondo campesino. Se les está dando demasiadas alas. Entonces, hay un manejo irracional de la cosa pública. ¿Qué es el gobierno de la República? Gracias.